Muy feliz, la verdad que más por el tema de que Omar está haciendo un campañón bárbaro en la provincia, estamos muy seguros que Omar va a ser el gobernador y creo que va a ser una oportunidad histórica a partir del 10 de diciembre para Villa Constitución, tal cual lo veníamos hablando con Omar Perotti, creo que está todo alineado para que todo este proceso que hicimos en nuestra ciudad durante estos casi 4 años de tanto esfuerzo, se vea coronado con muchísimas más obras teniendo un gobierno en el cual no solamente vamos a ser escuchados porque en principio la verdad que teníamos buena relación con el gobernador Luis, pero no tiene nada que ver con la relación que nosotros tenemos con Omar, fundamentalmente por los ideales de donde venimos, hacia donde vamos y porque realmente Omar piensa como nosotros en el tema de la producción, en el tema del empleo, en el tema del proyecto educativo, creo que la felicidad más grande que hoy tenemos no solamente haber ganado la ciudad y sostenido para el peronismo, la ciudad que es una cuestión importantísima, también agradecerle a Federico, a Florencia, a Alejandrina, a todos los que trabajaron a Coco Camiletti, a todos los que trabajaron dentro del espacio de unidad, que era lo que nos había pedido Omar para sostener la ciudad y de alguna manera recuperar la provincia para el gobierno de Omar Perotti. Estoy feliz por todo esto, agradecerle a la militancia, a todos los amigos, mucha felicidad porque saben que esto ha sido un proceso de mucha lucha, de mucho trabajo, agradecerle a la militancia que no les catimó al barro, que no les catimó a ensuciarse la ropa que a veces es la única que tiene para tratar de llevar a la gente a votar y que nos acompañe en este proceso y creo que eso también hizo la gran diferencia. Y por otro lado, convocar también a quienes han resultado de alguna manera en esta elección que han hecho una buena elección, convocarlos ya a partir del día martes para que esas ideas que tienen, si son de alguna manera plausibles para llevarlas a la práctica, que las acerquen porque en este contexto van a faltar dos años para próximas elecciones y deberíamos ponernos de acuerdo hasta que vuelvan las elecciones y a ver las diferencias, pero en este momento convocarlos a todos a trabajar. Quiero agradecerle a toda la ciudadanía de Villa Constitución que a pesar de todo volvió a votar este intendente, a creer en nuestra propuesta, a creer en nuestra idea, en la idea del esfuerzo, el trabajo, del orden, del respeto y la superación. Y también a los que no nos votaron decirles que vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hicimos desde el primer día, pero para todos los sectores y con toda la obvivencia adentro, esto es lo que nos hace falta a Villa Constitución. Y desde ese lugar hemos gobernado siempre y desde ese lugar hemos seguido gobernando. Para nosotros también es vital, esperábamos que pudieran entrar Cacho y Florencia, los números hoy dan que entre Cacho y Báez, pero también va a ser un tema importante en el Consejo para que defienda las políticas públicas de esta gestión municipal. Estoy muy feliz por todo lo que está pasando, pero te decía puntualmente el hecho de volver a la gente, la felicidad que hay, los distintos sectores, han trabajado muchísimo para que hoy realmente fuéramos la fuerza más votada en la ciudad. La felicidad y esta felicidad nos trasciende, por ahí la responsabilidad a veces hace que no la podamos disfrutar del todo, pero ver a la gente disfrutando me hace sentir feliz, me hace sentir que no les he fallado, me hace sentir que podemos hacer mucho más por nuestra ciudad. Felicitaciones. A ustedes, gracias por estar cerca y ya estoy trabajando por la ciudad.